El Ministerio de Economía Familiar, en coordinación con la Alcaldía Municipal de Ginotega, realizó el lanzamiento oficial del concurso municipal Comidas de Cuaresma Actividad, a realizarse este próximo sábado 26 de febrero en el Parque Otto Casco Montenegro. Desde el Ministerio de Economía Familiar promovemos la participación de nuestros emprendedores, tanto urbanos como rurales. Y en este sentido, ¿quién puede participar? Puede participar cualquier amante del arte culinario que presente su receta con comida alusiva a la época de cuaresma. Ya nos han preguntado sobre los lugares de inscripción, siempre tenemos en el Museo Municipal, ahí pueden buscar a Carlita o al profesor Orestes, en Intur y en el MECFA. Para lo que es la inscripción, tienen que ser platillos de la gastronomía propiamente local, ginotegana. Se trata de estos concursos siempre con el objetivo de la identidad de nuestra cultura, de nuestras tradiciones. Por otra parte, se realizó la elección de Niñas y Niños Verano 2022, en donde participaron los Centros de Desarrollo Infantil atendidos por la comuna. Esto también para impulsar en los niños el disfrute de esta temporada de verano y que ellos también conozcan los diferentes sitios turísticos que tiene nuestro municipio de Ginotega. Vimos sus mensajes muy bonitos de visitar el Parque Apapuerta de Sinotencal, de visitar el Mirador de la Peña de la Cruz, de visitar nuestro Lago de Apaná y también de cuidar nuestros sitios públicos en este verano 2022. Desde Ginotega, Samuel Rodríguez, Lo que se vive.